Los amantes del arte tienen la oportunidad de disfrutar de manera gratuita películas en varios sectores de la ciudad. La plazoleta del cacique Pipatón será el próximo lugar de encuentro. Bueno, en Barranca Bermeja iniciamos unas muestras itinerantes cinematográficas en diferentes puntos de la ciudad para que la gente acuda de manera gratuita a ver películas, en compañía de familiares, amigos y también la parte especial de estas muestras es que vienen acompañadas de uno de sus realizadores. Por ejemplo, ahorita el viernes 16 de marzo a las 5 de la tarde hacemos una rueda de prensa de la película Riverside con su director que es Harold Trompetero y a las 6 de la tarde en el cacique Pipatón se hace de manera gratuita la proyección de la película. Esos espacios brindan a los ciudadanos la posibilidad de conocer, aprender e interactuar con aquellos que llevan años creando cortometrajes. La pregunta o el eslogan de la película es, ¿usted qué haría si se queda de un momento para otro sin nada de dinero? Entonces es una oportunidad bonita también por la crisis que estamos viviendo en Barranca Bermeja de que las personas acudan y vean esta experiencia con el protagonista Diego Trujillo. El cine es una posibilidad que está a la mano también para aquellos que quieran llevar una historia a la pantalla grande. Dentro de esta misma actividad que es 16 y 17, viernes y sábado, vamos a tener el sábado de 8 a 12 con el mismo director cineasta Harold Trompetero un taller que ya sí es no sólo para las personas que les gusta el cine sino para también aquellas personas que trabajan en el sector audiovisual que de repente son youtubers que han tenido la genialidad o el gusto de hacer videos, televisión o que quieren hacer películas y no han sabido cómo, entonces él va a dictar un taller especializado de 4 horas de 8 a 12 en la Casa de la Cultura donde van a aprender cómo hacer cine con bajo presupuesto.